Menorca Hubo un moro fugitivo que en la isla se quedó Por haberle abandonado tras la lucha un galerón Buscando donde ocultarse una caverna encontró Escondida allá en lo alto de inaccesible peñón Churay, churay, de una niña se enamoró Con tal pasión que el loco de amor la raptó Churay, churay, tu cueva, el sol y el mar Churay, churay, vivieron tu felicidad Churay, churay, churay Pasó el tiempo lentamente y en la cueva de Churay Florecieron blancos lirios, fruto de inmensa pasión Pero un día en que la nieve de Arminio la isla vistió Churay, churay, las pisadas traicioneras de la barca Churay, 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 no te quisiste entregar Y sin dudar, tu cuerpo freciste al mar Churay, churay, las olas cubren tu dolor Churay, churay, tu amor en leyenda quedó Churay, 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 churay Menorca, tierra de leyenda Menorca, isla del amor